Luego del anuncio de paralización de los taxis colectivos en todo el país, la comunidad en general debió organizarse desde muy temprano para el traslado de los distintos puntos de la comuna, con vehículos particulares, algo más llenos de lo normal, con una organización entre los vecinos que se pusieron de acuerdo para poder desplazarse por San Antonio. Aunque algunos paraderos de la comuna se llenaban de personas que esperaban la llegada de un microbus. Como el agosto. Hace ya 20 minutos, al menos. Sí, y tengo que ir al médico, al hospital. ¿Va a atrasar ya? Sí. No está pasando colectivo, de hecho. Las micros no hay... o sea, también se están demorando un poco, pero colectivo nada. Es que claro que es diferente, porque colectivo le pasa cada rato, es más rápido, pero nosotros en ese momento esperamos las micros, pero uno ve aquí y no pasa ningún colectivo, pero igual de repente nosotros nos atrasamos y nos sirve. Luego de la prolongada espera en el paradero de la calle Aromos, llegó el microbus para su desplazamiento hasta el colegio de trabajo o hasta el consultorio. Un levatraso que debieron sufrir, pero que para muchos no causó una molestia, entendiendo las peticiones que realizaban los colectivos en cada rincón de nuestro país. Pasaban los minutos y se notaban a los estudiantes desplazarse caminando por las arterias de San Antonio, al igual que a las personas que al no ver locomoción en el alto mirador, luego de un par de minutos intentaban trasladarse hasta vías con mayor flujo vehicular a la espera de algún microbus para poder trasladarse hasta sus puestos de trabajo y establecimientos educacionales. Aunque existía disposición de parte de los transeúntes, que al saber del paro nacional de taxis colectivos, se armaron de paciencia a la llegada de un transporte. Llegando al centro de San Antonio se notaba uno que otro microbus desplazándose por la comuna y el tránsito muy expedito al tener fuera de circulación a más de mil colectivos, donde algunos agradecían que existiera tal tranquilidad en un miércoles por la mañana en San Antonio. No hacen falta en realidad, pienso que es muy agradable las calles sin los colectiveros. Son personas que tocan un poco. Agradecimientos por la serenidad de las calles, aunque no todos sabían que al nivel nacional se realizaba un paro de los colectivos, por lo que luego de una larga espera se enteraron que no transitarían durante toda la jornada colectiveros debiendo optar por microbus. Es que no sé otra cosa que tomar porque no me conozco los recorridos, entonces tengo que esperar el colectivo. Uno sabe que hay paro nacional de colectivos... Ah, no, no tenía idea. Una situación que no se va a encontrar con muchos colectivos, por eso que... Ah, ya, entonces tendré que haber modo de irme en otra cosa. Una jornada llena de paciencia de parte de los usuarios de colectivos en Yoyeo, Barranca, Bellavista, Cerro Alegre y Alto Mirador, entre otros que esperaron unos minutos más que se desplazaran los microbus con una paciencia a la que esperaban que se extendieran sus jefes, para que comprendieran que por un motivo de fuerza mayor se debían trasladar con algo más de atraso por los puntos de la comuna puerto.